Luego de los últimos hechos de la dictadura alrededor de la coronación de Miss Universo Chainis Palacios, la organización que produce el certamen internacional pidió seguridad a la dictadura sandinista. La apelación llega dos días después que la dictadura negara el ingreso al país a Karen Celeverti, directora de Miss Nicaragua, y que arrestara a su esposo. Apelamos al gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad si cumplen con los requisitos migratorios. Hasta este momento, la directora nacional, su familia y las ganadoras previas están a salvo, dijo la organización. En el mismo comunicado emitido a través de la cadena de noticias internacional CNN, la organización ratificó que están trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas. Luego de la coronación de Chainis Palacios como Miss Universo, personeros de la dictadura llegaron a su vivienda en Managua y el régimen emitió un comunicado de felicitación. No obstante, a raíz de que se divulgara una supuesta negativa de ingreso para Palacios, ordenada por la misma dictadura, la vocera Rosario Murillo arremetió contra sus críticos. Que los vanidosos, locos, malos, dejen de aprovechar tanta belleza, alegría y talento nicaragüense. Que dejen de manosear los merecidos triunfos de una bonita muchacha para esconder su insignificancia e incapacidad y enturbiar con sus ridículos y cursi delirios nuestra bendita agua. La arremetida alcanzó hasta a defensores de la misma dictadura, como el tiktoker sandinista Giovanni López, conocido como Tropic Gamer, luego que defendiera a Palacios de las ofensas vertidas en su contra por parte de presentadores del oficialista Canal 13. ¿Y qué pudo haber generado las reacciones de la dictadura alrededor de la coronación de Miss Universo? Y una de las cosas que más le generó miedo es la capacidad de movilización ciudadana que ahora radica en la nueva Miss Universo. Y se vio no solamente en el interior del país, sino al exterior. Creo que se volvió a sentir algún aspecto de unidad que tal vez no está relacionado con aspectos políticos, pero sí con ese sentimiento patriótico que radica en la ciudadanía nicaragüense y que es un componente que la dictadura tiene miedo. También otra de las cosas claves es que si bien dentro de algunos sectores de oposición se le dio ese tinte político al triunfo, entendiendo de que había ese sentimiento patriótico, también la misma ciudadanía lo fue llevando a ese escenario. Esto quiere decir que como la expresión de júbilo, de alegría que se generó entre la población nicaragüense no estuvo controlada por ellos, pues entonces es mal visto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues el simbolismo que tiene el hecho de que Sheinies Palacios haya ganado esa competencia del sentimiento de orgullo, del sentido de pertenencia, la alegría, pues es algo que también se convierte desde esa perspectiva en una amenaza para el tipo de poder y de dominación que ellos quieren tener sobre la sociedad nicaragüense. Entonces, la reacción ha sido la de tratar de contener, de eliminar esas expresiones y para eso pues están usando la fuerza como ya su práctica habitual. Otro de los elementos que se destacan es que después de casi cinco años, desde que la población se manifestó por última vez en las calles, volvió a hacerlo a raíz del triunfo de Sheinies Palacios, aunque no se trate de temas políticos. La gente pues estalló de alegría, tenía mucho júbilo por un acontecimiento que no tiene una connotación política en sí mismo y pues que no se debería de ver como una amenaza o como un acto, digamos, que de alguna manera atenta contra ningún elemento, en ningún sentido, ¿verdad? Entonces, eso realmente lo que muestra es que hay, digamos, acontecimientos que generan este tipo de reacciones espontáneas, que los sentimientos están a flor de piel de la gente y que el sentimiento de orgullo, el sentimiento de la nicaraguanidad está muy presente entre toda la población y bueno, en medio de esta situación de cinco años, poco más de cinco años de crisis sociopolítica consecutivos, pues entonces un acontecimiento como este se convierte en una especie de alivio, en una especie de bálsamo para la gente. También una de las hipótesis que surgen entre la opinión pública es que Palacios es egresada de una universidad que la dictadura confiscó, en este caso la Universidad Centroamericana UCA, hoy convertida en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Aunque sobre esto hay opiniones diferentes. No creas que la gente al ver sus títulos, el mundo está investigando quién es la nueva Miss Universo y se está dando cuenta de esta situación trágica que se vive en el país. Qué complicado hacer que alguien que investigue quién es la nueva Miss Universo se dé cuenta que la universidad donde estudió, donde se graduó, fue confiscada, que ahora se llama Casimiro Sotelo y que en cierta manera tiene cierto dote de continuar ciertos patrones represivos hacia los estudiantes nicaragüenses. Qué complicado hacer la dictadura para la dictadura que el mundo investigue y lo primero que se encuentre en Nicaragua hay una dictadura que violenta derechos humanos y también ahorita qué complicado hacer de ver las noticias donde digan la dueña de la franquicia Miss Universo en Nicaragua se le negó la entrada al país, su esposo se cree que está desaparecido. Todo este tipo de cosas que son múltiples elementos, no solamente el tema de la universidad centroamericana UCA pone en una situación muy de desventaja a la dictadura, entendiendo también que si bien Nicaragua ha tenido un amplio trabajo en posicionar la crisis que se vive, pero yo creo que el triunfo de Nicaragua en el mismo universo ha trascendido más fronteras aún y la gente a nivel internacional está entendiendo la complejidad que se vive en nuestro país. No estoy segura de eso porque hay miles de egresados de universidades que ahora son mal vistas por el régimen, pero incluso hay gente de ellos mismos que daba clases y que egresó de esas universidades también, ¿verdad? Yo creo que lo que les molesta es que efectivamente no tienen el control sobre Sheinies y no tienen el control sobre los sentimientos y las reacciones que eso genera entre la población de Nicaragua. Bueno, pues ahora, es decir, las características que tiene este régimen de control total, pues lo que hace es que ellos quieran que todas las actividades se realicen sobre la base de su autorización previa. Y vos, ¿qué pensás de estas acciones? Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.